El soltero más soltero, ¿dónde está? Ahí está mujer ¿Eli Cruz? ¡Ajá! ¡Ale, claro! ¡Quesito, quesito! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Botecas Lucy! Para la familia ¿Qué está? ¿Quién, Jaé? ¡La gente! ¡Josecito! ¡Qué brillante, Josecito, Jaé! ¡Para mi amigo, Casario! ¡Es un Brasil! ¡Y los prácticos Wilmer Mendoza, Jaé! ¡Un abrazo! Déjate de tuyo, Cholita, guitarra de mi querer Déjate de los récordes y ya voy a formar más patrición Déjate de tuyo, Cholita, guitarra de mi querer Déjate de los récordes y ya me volverás pa' decir Sabes que soy tu beso, Cholita, linda, no viviré Que tus lindos unidos extraño tanto, no sé qué hacer Sabes que soy tu beso, Cholita, linda, no viviré Que tus lindos unidos extraño tanto, no sé qué hacer Sírvete lleno, sírvete lleno, por favor Aldana Producciones Así es Por ser tan orgullosa y ya pasamos tan solitos En vez de estar contidos cuidando nuestro lindos de amor Por ser tan orgullosa y ya pasamos tan solitos En vez de estar contidos cuidando nuestro lindos de amor Son tan fría en mi noche, Cholita, linda, sin tu querer Nosotros te llorando, te extraño tanto, linda, mujer Son tan fría en mi noche, Cholita, linda, sin tu querer Nosotros te llorando, te extraño tanto, linda, mujer Cholita, linda, y déjate de orgullo para ti Toma Y nuestro lindito de Samaray Toda la noche, Mami Nos amaremos Feliz día del amor Mami, Bici, Producciones Esos huevitos, amanecerán con los fríos Para mi amigo Canario Paso Brasil El gente de Jaén Cevichería El buen sabor, Maris Con cariño Y las palmas arriba Eso Con las palmas arriba Eso Elefantes a mano Eso La gente va a salir Eso Sí Déjate de orgullo, Cholita, linda, de mi querer Déjate a los rencores y ya, mi amor, no hagas padecer Déjate de orgullo, Cholita, linda, de mi querer Déjate a los rencores y ya, mi amor, no hagas padecer Sabes que ser tu beso, Cholita, linda, no viviré Que tus lindos ojitos extraño tanto no sé qué hacer Sabes que ser tu beso, Cholita, linda, no viviré Que tus lindos ojitos extraño tanto no sé qué hacer Salud 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 Por ser tan orgullosa que ya pasamos tan solitos En vez de estar juntitos cuidando nuestro olvido de amor Por ser tan orgullosa que ya pasamos tan solitos En vez de estar juntitos cuidando nuestro olvido de amor Solo te estoy llorando, te extraño tanto linda mujer Solo te estoy llorando, te extraño tanto linda mujer ¡Levanten la mano! ¡Que levanten la mano! ¡La gente no se alegre! Y sé que me recordarás bandida, me recordarás de aquellas noches Esa noche de locura, que vivíamos juntitos, esa noche que te jalaba los pelos de amor Vivíamos calatitos, me recordarás bandida, y yo te rompí el calendario Tranquilo, ¿sí o no? ¡Tranquilo, Jesús, suelta! ¡Que nos vamos a bajar! Y las manos arriba, ¡sa! ¡sa! ¡con las manos arriba! ¡sa! ¡sa! ¡y levanta esa mano! ¡sa! ¡sa! ¡la gente está vacunas! Décate de orgullo, Cholita linda de mi querer Décate los ricores y ya mi amor no hagas padecer Décate de orgullo, Cholita linda de mi querer Décate los ricores y ya mi amor no hagas padecer Sabes que siendo besos yo linda linda no viviré Que tus lindos son mitos extraños tanto no sé qué hacer Sabes que siendo besos yo linda linda no viviré Que tus lindos son mitos extraños tanto no sé qué hacer Mis amigos de Rayo del Sol Clarazo, un abrazo Maravilloso Producciones Por ser tan orgullosa, mi gato es amor del solito De merendar buquitos cuidando nuestro lido de amor Por ser tan orgullosa, mi gato es amor del solito De merendar buquitos cuidando nuestro lido de amor Son tan frías mi noche, yo linda linda sin tu querer Paso triste llorando, te extraño tanto linda morir Son tan frías mi noche, yo linda linda sin tu querer Paso triste llorando, te extraño tanto linda morir Son tan frías mi noche, yo linda linda sin tu querer Paso triste llorando, te extraño tanto linda morir Son tan frías mi noche, yo linda sin tu querer Paso triste llorando, te extraño tanto linda morir Me vean tus estudias ¿Eso es el que ocurrieron? ¿Eso es el que encargo? ¿Aquí está el dengadero? ¡Encanto! ¡Qué bueno, por favor! Las personas ¡La torre del oco! ¡Pero, fuerza! ¡Ahí! ¡Qué bueno en el muñeo! ¡Demida Belé! ¡Gemea, Gemea! ¡Ahí! ¡El mentor Antonio! ¡Daroza para toda la gente! Felicidades La gente chévere que goza Y la gente va a salir ¿Y dónde está?